Es una luna. As you can see in this old picture, this is the hospital in 1955. At the beginning, there were only 350 beds available, very few beds. And there were only some basic services, such as ophthalmology, orthopedics, urology, pediatrics, gynecology and obstetrics. Many improvements have been made since 1955. Some specialties have been added and the space has been removed. This is the hospital where we are now today. One of the most important hospitals in Europe. Thank you very much. 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 We have our wonderful to see you again put in this book. You are also happy to see you. This book is my story. How do we see you? si no, egoera de la violeta no haría eskatuar xalean la vuela. ¿Quién barra le damos un marco en serio? Anticene, lo hubo, si habéis hecho un barra y me han perdido, de la cura adiós y de la oración, y a la cura, la cura, la cura, la cura. Mi maratiza es algo en el hipoque, es algo sobre el burua, pero le damos a ti mismo para la cura. Algo era esta, bue, en clase. Le daba un caso, que le dio gura. Carlin, te llamo más tarde, o es urgente. Sí, en cuanto salga de esta reunión, te llamo. Venga, querrarte. Venga, querrarte. Venga, querrarte. Venga, querrarte. y el final es editar. En el aula, eso merecía la aula, es editar, porque las abrilas ven y me sentían tranquilamente con sus hijos cuando estuvieran en casa. Os hablo y no le he dicho seguro, yo no me lo he dicho. No me lo he dicho. No me lo he dicho. Porque se demuestra valentía a los niños. Un diploma como este metieron a mí a los generales cuando me ocuparon en la vida. El de Perú visita por la costea en su parte de Almanbidi. La cocina de los hospitales como la que tenemos en casa para lograrlo. Las zonas enormes, que hay un equipo gigante, una de las XL y minores y de plantas. Por eso no se ha hecho un bosario. Todos los días 720 huevos cocidos. En la estrella, todos los días por la mañana, 130 litros, sin por la tarde 140. El de Perú 10 litros, el de Perú Yo sé que me gustaría decir lo que dice la abuela. O no tanto a falta de ansiedad, o sea, de falta de prestancia, es claro que me gusta de la naturaleza, y a base de las manos, que me ha dado mi programa con la valentía demostrada, ofrecer una simpatía impotable y enseñar a animar mujeres. Con paciencia, os habéis mostrado que todo el trabajo que se analiza, que se analiza en el hospital, completa una pequeña pieza de la abuela. Es que es el paso. Gracias. Do you remember our visit to the hospital? It was amazing. It was really cool. Oh, what did you see there? First of all, we visited the genetics lab. There are both rules and available machines. We learned a lot of things about chromosomes and the DNA. Blanca, our guide, explained everything about it. Do you know something, Anne? What? There is never going to be someone identical to you. Incredible. And what else did you visit? We also visited the period of rehabilitation. There, we saw a PowerPoint about these abilities children have and the treatment they need. Then, we went to the rehabilitation gym to know what exercises patients do. And what type of exercises do we do in the gym? They have some machines. Look, this bed is used to make patients stand up. Especially patients who have been on a wheelchair for a long time. Hey, do you remember Zulema? Yeah. She told us she loved her job. Why does she love her job so much? Because the smile of a child means everything to her. Anne, do you want to know a secret? Of course. There is some input in the hospital. Few people know about it. You also want there. Yes, I do. What did you visit? Visitamos la farmacia y la cocina. ¿Y qué me dice la farmacia? En la farmacia vimos como una máquina ordenaba los medicamentos simplemente pasando el código de brazos. Y también vimos como otra máquina ayudaba al personal a distribuir los medicamentos. ¿Y en la cocina preparasteis algo? Sí, preparamos menestra y pollo. Y después de lo que nos lleven artillas y arroz por leche. Estaba riquísimo. ¿Y estuviste en la misma la que? Sí, estoy allí. Pero no hay que entrar, miráfano. Para poder entrar tuvimos que vestirnos con unos verdaderos cirujanos. ¿Cómo? Observa la boca que nos tiene en los brazos. Dentro aprendimos cómo necesitar a un paciente. Conturó la subrespiración y sus pulsaciones. Bachi nos explicó muy claramente el proceso. Y operamos una pechuga de poli. La verdad es que fue una muy buena experiencia. Sí, la verdad es que sí. Y aprendimos mucho. En la cocina del hospital, nos pidieron que hiciéramos un menú con los pacientes. Yo, soy yo, hemos hecho uno muy sencillo. De primero, crema de calabaza. De segundo, pollo al horno. Y de tercero, preintegral. Es muy sencillo. Si queréis hacerlo en casa, solo tenéis el blog de la institución. Aquí tenéis todos los pacientes. La verdad, estimaría muchísimo a los seus preparar este menú en la cocina del hospital. Sería genial. Blanca. Zulema. Pachi. Monique. Manuel. Rosa. Raquel. A todas y todos los profesionales que nos acompañasteis. Escalina Castro. Un abrazo. Aplausos. Aplausos. Honores. Irene Oroz. Usuio García. En taller, castellano. Incienco, dimute. Hospida de Abel Chico. Procoso, veneno. Aplausos. 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 Para! Aplausos. Para! Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.